La verdad que estoy muy contento por el debut y en lo grupal, porque era un partido muy difícil, muy chivo, y logramos sacarlo adelante. Bien, veíamos que no se le daba el gol argentino, lo intentaron por todos los medios, no llegó, bueno, finalmente llegó, creo que merecido, ¿cómo lo viste vos? Sí, merecido, porque dimos todo desde el minuto uno. Bien, vos Raúl, ¿cómo te sentiste dentro de la cancha? Es una gran responsabilidad reemplazar a un arquero como Ille, que es todo un referente. Sí, la verdad que sí, me sentí bien, porque los compañeros son grandes compañeros y me dan mucha confianza. Bien, no tuviste tampoco muchas situaciones adversas, pero siempre que te llegaron respondiste bien. Sí, 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 gracias a Dios, sí, pasa que tengo unos toros atrás. Claro, seguro, seguro. Pero bueno, lo importante es que pudieron ganar. Raúl, contanos un poquito, vos qué edad tenés, por ahí para la gente que, la gente argentina te conoce, pero por ahí la gente que está viendo y quiere conocerte. Yo tengo 20 años, soy categoría 2002. Bien. ¿Es tu primera vez jugando aquí en primera o ya habías tenido chances? Tuve minutos en Amistoso, en el torneo en Lagunero, pero en la liga oficial es la primera vez. Bien. ¿Y a quién le querés dedicar esta victoria y sobre todo este gran momento personal tuyo? A mis compañeros, al cuerpo técnico que me brindó la confianza de entrar, a mis viejos que están siempre, a toda mi familia, a todos los del club.